y ahora con el cambio de estación de invierno-primavera es cuando más le afecta la verdad así que íbamos hablando mi abuelilla y yo que mañana nos vamos a ir a todos de pingos como los viejos tiempos voy a probar a ver si éstas tienen un 18 como que soy una vendida como que he perdido mi esencia aquí te cojo aquí te cojo oye pero qué guapas vais chicas hoy bueno bueno pero si es que la marty es una modelo la tía y chicas dónde vamos vamos a ver si vemos otros zapatitos para mí aquí también porque se está apoyando la mamá y mi mamá al agua lleno un niño se va vamos al final al carrito porque es que la tía no me hace caso quiere ir a su bola y no quiere ni mano ni nada y se ha enfadado venga luego andamos otro ratito mía no te enfades hola que chocletillas que tal estáis que todavía nos había saludado días esta mañana nos hemos grabado nada porque como ya sabéis ayer vinimos de viaje vinimos bastante tarde al final y ya nos dio la pereza y todo y es que mañana tenemos un montón de cosas que hacer yo tenía que editar los vídeos para que saliesen hoy lunes seguramente mañana martes también tengáis porque me ha quedado un blog excesivamente largo así que lo he hecho en dos partes luego pues hemos tenido que poner lavadoras que es lo malo de venir de viaje que al final tienes que poner luego cuatro grabadoras de cosas jonathan ahora mismo está trabajando y bueno lo primero que voy a hacer es ir a la farmacia de aquí al lado porque martín ha venido con un brote de piel atópica y ahora con el cambio de estación de invierno primavera es cuando más le afecta la verdad así que pues nada con chocletillas ya he salido de la farmacia y es que yo tengo un problema bueno las chicas ya me conocen porque siempre vengo a estas farmacias y ya saben que cada ciertos meses sólo venir a por una crema diferente pues para dermatitis atópica algunas cremas directamente me han ido mal o sea no lo han hecho absolutamente nada como es en el caso de mustela que ha ido fatal otras la han hecho más vale otras pues eso está unos cuantos meses que la va muy bien pero ya al cabo del tiempo pues no le vuelve a funcionar como que la piel se le acostumbra no la piel de martina es súper sensible pues me han dado una muestra de esta crema bueno pues es esta de aquí que es de la roche posay este es un kit de viaje que me han dado el gel y la crema y esto para pieles con tendencias atópicas y es un bálsamo anti picores porque a martina le pica y un gel vamos a probarlo si le va bien y vemos que no tiene ningún tipo de reacción negativa con su piel pues vendré a por el bote grande que me ha dicho que era unos 13 euros que está bastante bien de precio así que nada y vamos hablando mi abuelilla y yo que mañana nos vamos a ir las dos de pingos como en los viejos tiempos te acuerdas mi abuelo trabajaba y trabajaba los domingos siempre en el hospital de guardia y mi abuela y yo los domingos los aprovechábamos para irnos al cine de comer pero mi abuelo ya está jubilado y ya más que complica la cosa mucho más complica la cosa y nada que estábamos hablando que no estábamos diciendo no vendréis no vendréis digo no me eches antes de las 8 que no me es que las horas luego se te pasan así que estábamos pensando porque vamos principalmente a comprar ropa a las niñas ya para cara primavera verano a ver mía tiene ropa en realidad porque la pobre lleva utilizando la talla nueve meses desde los nueve meses y claro entre la que le vamos comprando nosotros de vez en cuando que no es mucha más la que tiene de su hermana pero si no es que martina ha dado un estirón es que martín a mí no es que martina que tiene tres años recién cumplidos prácticamente artina cada vez que está mal y todo el estirón es que ha pegado un estirón que los pantalones de tres años que son 98 centímetros ya no le valen así que vamos a comprarle ya la talla 45 años es que ya la siguiente que hay en la 45 años que es que es una pasada que la talla 110 centímetros y nada que no sé si mejor ir a un centro comercial como parque sol que es muy grande oa sol que no pilla igual de distancia y ahí pues en gran vía y luego hay en gran vía preciados y tal también están todas las tiendas y ya yo ya yo trabajamos lo llevo un poco martina por ahí no adiós señores hasta luego con el pájaro y te compro mamá un pato de esos también mira voy a probar a ver si estas tienen un 18 para mí o estas un 19 unas comas estas de aquí que son súper bonitas y le están muy bien y es un 18 y medio pues nada como veis hemos estado con mis abuelos dando una vueltecita han estado con las niñas hemos estado tomando algo y claro es que echaban un montón de menos a las niñas que llevaban ya prácticamente una semana sin verlas y bueno mis abuelos en cuanto pasan unos días sin verlas es como traerme a las niñas y nada pues eso que la tarde está siendo muy tranquilita la verdad como hace tan buen día hacía 21 grados ya se nota que estaba la primavera de aquí que parecía que le costaba venir este año a la primavera que hacía mucho frío estos días atrás pero hoy ha hecho muy muy buen tiempo y mía que la tía está ahí que se resiste a dormirse pero hace nada estaba como que que se quería dormir si casas os tenéis que quitar las zapatillas aquí si que no entro con el carro no 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 bueno que se me va la casa del vecino bueno chufletillas ya estoy preparando la cena de las niñas que voy a preparar unos un puré de verduritas y pescado super rico que a ellas les encanta a mi me gustan los purés que? a mi me gustan los purés a ti me encantan los purés y mientras que me estaba cambiando y todo este tipo de cosas porque estoy con mi querida menstruación pues ellas se tienen que venir aquí a donde estoy yo justamente a hacer lo que sea que sea aquí y os quería comentar una cosa vale bueno pues eso me he sentado aquí en la camita que está mía pues os quería comentar porque en el vídeo del viernes si no recuerdo mal eh os hablé acerca de un producto y sí que es verdad que a lo mejor me enrollé un poco hablando sobre ese producto y las características que tenía pero en ese vídeo también os avisé de que no me pagaban ni era publicidad ni nada de nada muchas veces a nosotras a las bloggers youtubers influencers como os queráis llamar nos mandan las marcas un montón de novedades y no estamos obligados a enseñarlas ni muchísimo menos simplemente pues nos lo envían y si nos va bien o queremos o lo que sea lo podemos enseñar y si no pues no o sea no estamos obligados a ello pero yo muchas veces os enseño las cosas porque considero que jope digo es que tampoco hace falta que me paguen o que haga una colaboración para yo enseñaros algo que a lo mejor a mi me ha ido bien vale porque yo que se yo siempre cuando me vienen las novedades las intento probar porque considero que es como parte de mi trabajo no probar cosas probar productos probar cosas que me van llegando y en el caso de que me gusten pues poder recomendarosla eso si siempre me considero una persona super honesta vale con el tema de las colaboraciones siempre aviso cuando me pagan nada más entrar al vídeo os va a salir este vídeo o este vídeo contiene contenido publicitario o algo así o en el título del vídeo también os aviso con el AD que cuando me llegan colaboraciones filtro muchísimo porque me llevan colaboraciones de todo tipo de cosas para mascotas que yo no tengo me llegan cosas de videojuegos que bueno que lo podía aprovechar Jonathan pero tampoco considero que mi canal sea para ese tipo de público me llegan un montón de cosas de verdad y siempre filtro a cosas que considero que os pueden interesar a vosotras o que a mi me gustan o que digo esto va bien con mi canal pero de verdad o sea yo siempre pido probar las cosas pues unas semanas antes para daros una opinión real acerca del producto cuento como me ha ido a mi el producto que muchas veces no tiene por qué ser mi opinión igual que la de otra blogger pero considero que soy súper honesta en este sentido porque lo habéis visto cuando a mi me llega un producto si algo me gusta del producto y me va bien lo digo pero si hay puntos negativos de ese producto que no me gusta también lo digo eso que os comentaba porque me decían en ese video es que enseñas muchos productos es que como que soy una vendida como que he perdido mi esencia y a mí esas cosas me afectan porque yo os tengo muchísimo en cuenta o sea sois mis seguidoras muchísimas lleváis años siguiéndonos y para mí es súper importante el saber lo que pensáis de verdad que cuando es una colaboración pagada yo os aviso o sea no os meto publicidad subliminal no lo que pasa es que es eso que me encanta enseñaros a lo mejor novedades que a mí me han llegado y decir oye pues mira este labial por cierto mira este labial es una pasada y me llegó y no me pagan por enseñaroslo pero digo ostras es muy bonito dura un montón es mate de verdad llevo todo el día con el mismo labial y es que mira no se ha movido y es que es una pasada es el número 10 uy no sé si lo veis es el número 10 de los super stay mate ink y es que es una pasada y tengo ya mira tres tengo el rojo que este es el pioneer el 20 que también es una pasada bueno todos estos son una pasada y el 15 que es el lover y es una pasada y yo lo pruebo y digo oye me gusta tal por ejemplo esto que también lo pedí en primor en la colaboración esa que hice con ellos que es esta base de maquillaje de Issa Logan que por cierto me la puse en los anteriores vídeos y cuando estaba editando dije es que madre mía me salen muchísimos brillos a mí esta base de maquillaje no me va bien porque es que me notaba la cara pesada pero aún así quería probarla unos días a ver que tal la he probado con prebase la he usado sin prebase y no me ha ido bien entonces yo os lo comento probablemente a las chicas que no tengáis aunque pone que es para todo tipo de pieles probablemente si tenéis la piel como yo mixta grasa no os va a ir bien nada bien sin embargo esta que estoy utilizando ahora que también me ha llegado como novedad o bueno me llegan de estas marcas que te mandan cosas a casa para que las pruebes pero tampoco me pagan por ello a ver donde está es esta de aquí que es la doble wear de Stilauder es una puñetera pasada o sea igual llevo todo el día con la base puesta si podréis ver algún brillito en alguna zona como por ejemplo aquí que normalmente algún brillito vale esto es iluminador vale en fin cuchupletillas que esas cosas las hago con buena intención y con la intención de daros a conocer productos pero no sé me da un poco de rabia cuando decís es que has perdido tu esencia obviamente las que me sigáis desde el inicio de mi canal pues uno no tenía muchísimos suscriptores entonces a mí no me llegaban novedades ni me salían colaboraciones es algo que suele pasar pues cuando vas creciendo y te van saliendo cosas y trabajos pues relacionados con la publicidad yo sinceramente siempre lo he dicho no veo mal las colaboraciones siempre que seas honesta y avises a tu público de que lo que estás enseñando es publicidad y por otra parte obviamente a lo mejor no soy la misma chica que hace tres años o cuatro años pero también probablemente tampoco lo seas tú la gente evoluciona yo al principio era muchísimo más tímida me cuesta más expresarme en la cámara aunque también me cuesta expresarme pero sinceramente os digo chufletillas que en definitiva yo sinceramente creo que nosotros no hemos perdido nuestra esencia que seguimos siendo una familia humilde normal que considero que la mayoría se puede sentir identificados con nosotros porque es que es eso es que mis hijas son normales nosotros son normales tenemos una vida normal llena de rutinas de cosas cotidianas de vez en cuando salimos de vacaciones pero como el resto de los mortales no no sé que llevamos una vida normal y no considero a ver habrá cambiado cosas obviamente de hace tres años ahora pero no considero que ni se nos haya subido youtube a la cabeza ni que nuestras vidas sean muy diferentes ni nada de nada o sea no considero que hayamos perdido nuestra esencia y esas cosas no sé es súper importante vuestra opinión y en serio no quiero que os llevéis una imagen de mí como que soy una vendida y que cojo la primera colaboración que me llega y que todo esto lo hago por dinero y porque es que de verdad que es que no es así es que de verdad os puedo asegurar que si todo lo hiciese por dinero y si filtrase muchísimo menos lo que filtro el tema de las colaboraciones sí que serías un teletienda y bueno porque ya sabéis como soy cuchufletilla así que a mí me encanta hablar con vosotras tanto las cosas buenas como las cosas malas soy así ¿qué le voy a hacer? y ahora me voy a dejar el burri para guardarlo venga a ver enséñanos tus dientes los dientes que te están saliendo a ver a ver a ver a ver no lo vais a ver no lo vais a ver no lo vais a ver que era acaba de llegar yo no tengo de trabajar y ya está Martina me han regalado los abuelos pues se las iba a comprar yo pero ha insistido mi abuelo así que ha querido regalárselas a él y esto es para mí para que vaya a gimnasia y a vestidos ¿a gimnasia y a vestidos? sí qué bonitas son ¿verdad? ¿te gustan? mucho sí es un 18 y medio si es que el 19 le venía más grande a la pobre digo bueno por lo menos que le dure un poquitito porque ya usaba un 18 mirad esta gordita que se ha quedado dormida mirad mirad que pestañas más enormes pues nada chufletillas lleva un par de días mía así un poquito tontorrona que le está costando un poquito comer porque están saliendo los dientes de abajo los de arriba ya los tiene fuera y los de abajo tiene la encía superinflamada y se muerde hasta las manos lo que pilla muerde así que nada ahí está jonathan está reventado el trabajo y este se acaba de duchar a ver si ponemos algo sí estamos así en plan todo uno en nuestra bola sí nada con esta estampa tan bonita y familiar que parece que tenemos las pilas a cero nos vamos a ir despidiendo escucho fletillas guau y la cámara sí que parece pronunciada tía que sí no hay tanta diferencia con mi color ¿no? bueno a ver es un toro más subido porque esto me lo mandan las marcas y me mandan el que les da la gana no se me nota tanto pero estás guapa estoy guapa muchas gracias cariño el caso es este que las marcas me envían pues eso bases de maquillaje y tal pero me mandan el color que les da la gana ni preguntas ni le eches ¿sabes? vamos a mandarla a esta como si tuviese el color de Beyoncé y así pasa que sí que no es mi tono tono pero me ha gustado tanto la base de maquillaje que da igual si el verano está la vuelta de la gina y me tiene que subir un poco el color pues nada guau fletillas me voy a despedir ya lo dicho espero que os haya gustado el vídeo de hoy aunque ha sido así de nuestra rutina pero bueno por lo menos espero que os haya entretenido os mando un besazo gigante espero que le des like no le des like con estas uñas sí no tengo perdón de dios las uñas estas permanentes es que cuesta que se vaya con la acetona tienes que ponerte la acetona ahí con un algodón y luego tienes que estar con papel albal para que esto se deshaga y es un rollo yo no tengo tiempo siempre estoy utilizando las manos y sí tengo hecho un desastre así que bueno da igual si las tenéis así también dadle a like suscribiros para seguir viendo nuestros vídeos os mando un besazo y nos vemos mañana en el próximo vlog chao chau 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 chau